Música Vamos a buscar la ida que vivió Andaluz Vamos a buscar la ida que vivió Andaluz Para que vivamos con vida y salud Para que vivamos con vida y salud Música Ojalá morirme Ojalá morirme Ojalá morirme Y si más a la ida Es de radio mágica Y si más a la ida Es de radio mágica ¡Ay, ay, ay! Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!